Sí, magnífico, adelante. La decisión en el momento que Leónel Fernández sale y lo hace indicando que su problema no es con el PLD y la masa que lo compone, sino con la cúpula que dirige el Palacio. Hay una diferencia de posición y una aclaración donde no afecta entonces la militancia de Margarita en su antiguo PLD y la que él asume haciendo tienda aparte. Pero explícame una cosa, aunque no te entendí algo. ¿Qué pasó con la respuesta de Margarita a esa propuesta? Porque esa parece ser era su oportunidad. Bueno, es su oportunidad. Esa fue la respuesta. Esa es la respuesta cuando vemos que la política que tiene una función pública, que no podía renunciar al partido que la postula, y ella buscando una oportunidad dentro de ese partido como que era la única. Primero, el PENCO no sube. Que yo no entiendo por qué el PLD no escogió a Margarita en vez de a Gonzalo Castillo. Y todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. De hacer el cambio. Yo vi que le pusieron ahí con un encargado de campaña a ella. Sí, es para afinar eso que tú estás advirtiendo con mi comentario. Yo creo que ella sería como por diez veces mejor el candidato de Gonzalo. Le dejo esa análisis política. Es probable que el PENCO sea... Yo siempre he tenido la creencia de que el PENCO es un tubo de ensayo. Hace tiempo. Miren. Realidad que vive el país. Posición Leonel Fernández. Independientemente de lo que usted piense y de lo que ha creado como imagen el propio gobierno y el danilismo, o ha estigmatizado la figura del hombre, del político, más eficiente por su comportamiento y sus logros como presidente y como político. Me refiero a Leonel Fernández, el hombre, el político más eficiente en su carrera. Que de hecho, yo he cuestionado a los partidos de oposición, que si recordamos del 2012 a la fecha, ¿cuál partido ha asumido? Me refiero a los de oposición, ¿cuál de ellos en ese entonces PRM, PRD, Partido Reformista, Alianza País? Ha asumido una posición de ataque tan vehemente como lo ha hecho el propio gobierno y sus compañeros a la figura de Leonel Fernández. Solamente con el propósito de desprestigiarlo y minimizarlo para que éste ni siquiera presentara propuesta de ser candidato en el 15. Y lograron un acuerdo en el 15, al cual él asumía sin tocar la constitución. Pero cuando la tocan y hacen el acuerdo, era que la constitución conservara la seguridad que tiene, la de mediar entre el mandato y la continuidad. Y eso se hizo. Resulta que Danilo Medina nunca ha dejado de ser candidato. Incluyendo en los momentos que dijo que tenía los delfines. Era la prueba de laboratorio que se refiere a Mado. Pero hoy llegamos al centro de un problema. Donde Leonel, lo primero que dijo cuando sucedió la suspensión, un evento único e históricamente único en la República Dominicana. Y resalto y hago paréntesis. ¿Y qué civismo mostró el pueblo que habiéndose levantado con entusiasmo a votar? Asimismo, se fue a sus casas y se recluyó, dejando que el sistema político, y todavía aún nosotros los políticos, desconfiar de la Junta, se confió en palabras del presidente de la Junta. Desde ahí, Leonel Fernández manda un mensaje a la Nación y procura que se entienda que para una crisis de esta naturaleza debe haber la reunión y consenso de todo el liderato nacional. Propiciar ese escenario no debe ser una estrategia politiquera absurda como la que se ha propuesto desde el gobierno, sabiendo que eso es diluir o ganar tiempo y nosotros ir a elecciones sin respuesta, sin corregir, sin tener garantías. Sin respuestas, sin corregir y sin garantías. Y ya era advertencia de Leonel Fernández el por qué no le merecía darle crédito a un escenario de un Consejo Económico y Social que está reglamentado y su artículo 251 en la propia ley dice que este será un órgano de resolución y consulta para temas económicos políticos y económicos y sociales, perdón, porque político en ningún caso tiene este abad. De hecho, está conformado en su gran mayoría, como decía Amado, por el sector empresarial. Y si estamos hablando del Consejo Económico y Social, es como una especie de entenderlo así, digo yo, que es un consejo, un grupo de ciudadanos dominicanos que va a tratar temas económicos para que esa economía socialmente sea viable. Ahora, lo que está pasando en el país es una crisis política del sistema de partidos y sobre todo una agitación del propio Estado que ha tenido una participación en principio de meter la mano o tirar la piedra y esconder la mano. Ahora no podemos ninguno tomar la iniciativa de acusar al gobierno, pero todo el mundo sabe quién manda a la policía. Todo el mundo sabe cuál ha sido la actitud frente a todos estos temas de la Junta Central Electoral. Todo el mundo sabe cuál es el comportamiento de estos notables que forman un consejo desde los hechos de Odebrecht y Punta Catalina. Al punto que ahí se vio muy notorio, sentado como un gran notable, al actual director de Punta Catalina, que era el más detractor de los gobiernos del PLD. Y lograron callarlo porque lo que buscaba era un puesto. ¿Cómo que se llama el economista? El consorte de Andy Dajuari. El otro, que es muy rabioso, el que le hizo el libro de la Sunline, que después tuvo que retirar la querella. Sí, yo sé quién es, que es ahora el director ejecutivo de Punta Catalina. Entonces. Caray, ¿cómo se llama ese muchacho? A lo que tú recuerdas. Bien. Entonces, ¿dónde voy y en qué punto? ¿Se quiere realmente desde el gobierno y desde el Estado, tomándole la palabra del 27 de febrero al propio presidente, de que se lleguen a las últimas consecuencias y conocer y saber qué sucedió y por qué sucedió y quiénes son los responsables? Es el propio presidente. Pero el escenario lo pone él. El sector político, y es una crítica que voy a hacer a Binadel, mostró inmadurez política. Cayó como un muchacho. No debió el PRM, siendo el partido mayoritario de oposición, y ser el primero que opinó después de la suspensión, con palabras muy enérgicas, aceptar cualquier escenario. No es cierto que se debe hacer en cualquier escenario. Y no es cierto que se debe hacer con los notables que hayan elegido el propio gobierno, que fueron los mismos que le ayudaron a seguir sorteando la suerte de gobernar sin tormento, con el tema de corrupción más grande de este país. Y el pueblo tranquilo, callado, y que eso está bien. Ojo, están tratándose de seguir denostando la buena imagen de Lionel en términos peyorativos, están utilizando de que Lionel no quiere diálogo y que Lionel se está oponiendo a todo. No. Lionel advirtió, fue el primero que propuso el diálogo, pero no nos pueden hacer fórmula de esta naturaleza que ya están, más por demás, están desprestigiados para tomar decisiones, que vayan a consensuar un acuerdo tan importante como garantizar la democracia y limitar el poder hegemónico que ha tenido el gobierno y que todavía, aunque se quiera ver muy distante, sigue metiéndola a escuchar y tiene intereses. Yo he escuchado las posiciones de mi compañero Yallán en un momento que decía que no queríamos que nos contaran los votos. El único que no le puede gustar que le cuenten los votos es el que ha dicho que tiene todos los votos del mundo y no se atreve a parecer con los votos que realmente el pueblo le tiene. Y yo lo he tenido que discutir. Entonces, señores, de lo que se trata es de que el país, si requiere paz, pero requiere paz sobre bases fuertes. El economista que tú mencionabas es Jaime Aristi Escudero. Esa figura. Jaime Aristi Escudero. Hoy es el director de Punta Catalina. Y es el que está como responsable. Uno de los que más lo bombardeó. Pero hay maldad en tus palabras. El consorte de Andy. Sí, porque son uno y otro. El otro se beneficia de los escritos de 300 mil pesos de Andy y a quien los refrenda. Pero lo dijiste como con un tono medio jodón. El consorte. El consorte. Es el socio. Pues miren, a todo esto, en el contexto que vive la República, quiero observar lo siguiente. Hagámosle caso a Leónel Fernández. La observación no es descabellada. Es comprobable por cualquier ciudadano. El Consejo Económico no es un consejo para fines de definir una crisis política. Y donde los políticos y actores sabemos que lo que se ha procurado es de ganar tiempo y de dejar de lado cuestiones que el propio presidente de la República y tomando su palabra, el 27, hacía alocución al país, enérgicamente pidiendo que se esclarezca, que se den los detalles. Yo creo que a él es el más es el más interesado en que se le quite cualquier duda a la población de las manos del gobierno en este entramado o engañifa, como lo llama Juárez y Vinicito. Engañifa al pueblo dominicano. Exhorto a la sociedad que incluyamos a una representación del movimiento social que ha ido a protestar frente a la Junta para que tenga participación los jóvenes y el pueblo, pero también que los partidos comprendan que no es descabellada las observaciones de Leónel Fernández al respecto de un órgano incompetente constitucionalmente inviable porque ni siquiera reglamento se ha podido hacer. Solo les digo eso. Seamos conscientes de la paz, pero la paz se construye con pasos firmes, seguros, no con engañifa, ni con esconder verdades. Bien, gracias a Francis Rodríguez.